Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por continuar aquí, a pesar de que es viernes, carnavales y el teatro de Pontevedra está lleno. Muchísimas gracias a Pepa por acompañarnos. Es raro para mí tener a una de las personas, de las mujeres periodistas que para mí ha sido un referente durante toda mi vida, durante toda mi carrera periodística y antes hablaba que entre el público, una de ellas es Susana, la otra organizadora del Congreso y también Carmen Magdaleno que fue otra de las participantes, pues de nuestros referentes, ¿no? Cuando éramos jóvenes y estábamos en la carrera y pensábamos en más jóvenes. Bueno, déjame calcular, acabé la carrera hace ¿cuántos años? 10, 11, por ahí. Muy mayor, ya veo, muy mayor. El caso es que a pesar de ser excepcionalmente jóvenes, cuando pensábamos, a pesar de todos estos referentes, recordaba con Carmen, ¿en quién pensábamos nosotras para ser el padrino o la madrina de nuestro fin de carrera? Y de repente recuerdo con un poco de vergüenza, digo, pues a ver si conseguimos que venga Gabilondo, a ver si conseguimos que venga John Sistiaga, Carles Francino y me doy cuenta de la poca perspectiva de género que teníamos porque en ningún momento se nos ocurría llevar, por ejemplo, invitar a Pepa Bueno. Finalmente, obviamente, Gabilondo pasó de nuestro culo y no se le ocurrió venir a la facultad de periodismo de Santiago y John Sistiaga, supongo que lo mismo, no recuerdo si alguien consiguió llegar hasta John Sistiaga, pero creo que hasta Gabilondo alguien llegó. Al final nuestros padrinos y padrino y madrina de facultad de fin de carrera, pues fueron Quique Morales y Margapazos, de la que hoy estoy especialmente orgullosa y que reivindico. Compañera Pepa, de la Televisión Pública de Galicia y que, bueno, recientemente ha sido penalizada y devaluada en su trabajo por su defensa de los medios públicos gallegos. Bueno, Ana, yo vengo de azul marino casi negro, ¿eh? Estás ahí. Casi negro. Y es raro para mí también porque yo, como cada mañana, me levanto, pongo la radio, pongo la radio en la aplicación del móvil, que es una nueva forma de escuchar la radio. Supongo que cada vez te pasa más que la gente te cuenta que escucha la radio en el móvil. Yo me ducho todas las mañanas con Pepa Bueno. No hay mañana. A veces me ducho con Havois también. Yo esto es un poco turbio porque además lo conozco. Y esta mañana escuchaba a Pepa hablar ahí con su compadreo, con Havois, de que él estaba en San Xenxo, de que se veían esta mañana en Pontevera. Me hacía muchísima ilusión. Dios mío, pues qué ilusión no tenerla aquí. Voy a tirar un poco de Wikipedia, aunque todos conocemos y todas conocemos a Pepa Bueno. Bueno, yo creo que merece la pena hacer un breve repaso a su trayectoria profesional. Pepa Bueno nace en Badajoz. No voy a decir en qué año porque a nadie le importa. Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid comienza su carrera profesional en los servicios informativos de Radio Nacional de España-Extremadura, de donde pasa como jefa de informativos a Radio Nacional de Aragón, al tiempo que colabora con Diario 16. Si algo está en Wikipedia, avísame, que ahora mismo llamo y lo editamos. Tras pasar por la jefatura de informativos en Madrid de la emisora de la radio pública en 1991, se incorpora a la televisión española y, concretamente, a su centro territorial en Andalucía, donde presenta y dirige el informativo regional. Más tarde hace lo propio en el Centro Territorial de Madrid. En septiembre de 1996 asume la subdirección y copresentación junto a José Toledo del programa de actualidad Gente. Durante casi ocho años aparece diariamente en la pequeña batalla… Ocho años, dos legislaturas completitas. Dos legislaturas, dando noticias… Del 96 al 2004. Del 96 al 2004. Solo hablaba de muertos. Dando noticias, te iba a decir, de la crónica de sucesos de este país… Solo de muertos. …que ahora mismo sería una cosa, como muy heavy, tener un programa de sucesos. Era un programa de sucesos… Mezclarlo con Presan Rosa. De aluvión, a donde nos mandaron a mucha gente en el año 1996, cuando se produce el cambio en la dirección de Radio Televisión Española y nos mandaron a un montón de gente donde no estorbaramos y pudiéramos hablar o de la prensa rosa o de los muertos, que es lo que a mí me tocó. Y, sin embargo, aquella experiencia me permitió vivir en primerísima fila la transformación de lo que entonces era un suceso, un suceso sin más, que ocupaba las páginas innobles de la prensa escrita, los programas despreciables de la televisión, aquellos que se consideraban programas de mujeres de una forma despectiva. Ahí era donde las mujeres encontraron su hueco para contar sus historias y ahí es donde vimos transformarse lo que eran crímenes pasionales, según la Guardia Civil, según la policía, muertes de mujeres que no se sabía cómo habían muerto, parecía que se morían solas, en un fenómeno social. Ahí viví yo el caso de Ana Orantes en diciembre del año 98, que fue un caso de libro de violencia de género, una sentencia disparatada de divorcio que obliga a una maltratada durante 40 años a compartir la misma casa que su maltratador. Ella se va a un programa de esos despreciables para más de casa, para mujeres que había en la televisión andaluza, en Canal Sur, a contar su historia, era la rendija que encontraban las mujeres para contar su historia, que no encontraba hueco en las páginas nobles de la prensa, no se ocupaba de eso, era una cosa menor. Y ella cuenta allí en la nueva plaza pública, en un programa de testimonios, pues su historia, sus 40 años de maltrato y cómo cuando los hijos se hacen mayores se divorcian. Y él va y la mata. Él ata una silla en el jardín de la casa que compartían por orden de un juez en la sentencia de divorcio. La taza silla, le echa gasolina y le prende fuego. Yo que tengo muy buena memoria, me acuerdo perfectamente que Álvarez Cascos, a la sazón vicepresidente del Gobierno, dijo que era un caso aislado, que no reflejaba ningún fenómeno social. Y sin embargo aquello fue un aldabonazo, que cambió realmente la perspectiva de toda la sociedad con respecto a la violencia machista, a la violencia de género y que obligó a moverse a todos los poderes públicos y es el germen de lo que luego fue la ley de violencia de género del año 2004. Y eso todo en un sitio donde estaba castigada. Tuve en el fondo otra atalaya para seguir la historia de las mujeres. Ana Orantes, yo creo que el asesinato de Ana Orantes se produjo en el año 98. Se empiezan a contabilizar las muertas en el 2003, me parece, ¿no? Por cierto... Siempre se contaban, lo que se unifica es el método. El método. Por cierto, en Cadenaser también está ese podcast maravilloso de Noemí López Trujillo, La Mateo Un Corpus, que habla, narra la historia de Ana Orantes. Posteriormente, Pepa Bueno sustituye a Luis Mariñas en el programa diario de entrevistas y actualidad política en los desayunos de televisión española. Entre el 2004 y 2009 pasa a la prensa, digamos, seria, ¿no? A los desayunos. A las páginas nobles. A las páginas nobles. Ocupadas por hombres y, específicamente, por ser las nobles. Los hombres la hacían y ellos eran los protagonistas de las noticias nobilísimas. En septiembre de 2009 se encarga de la edición y presentación de la segunda edición. Es que tienes un currículo muy largo, claro. Presentación y edición de la presentación y edición de la... Claro, soy casi tan vieja como tú. Casi, casi, un poco... Esta discusión no la voy a tener porque es que, claro, yo ya me veo en la situación. Antes estaba aquí primero Carolina y después Claudia con veintipico años hablando ya con cierta perspectiva de pasado. Y yo, claro, digo, ¿de qué vais si tenéis veinticuatro años? Pero bueno, en fin. En septiembre de 2009 también presentas la segunda edición de Trial de Televisión Española, sustituyendo a Lorenzo Milá. A otro hombre. Permaneces hasta el año 2012. En febrero de 2015 vuelves a la televisión brevemente para hacer ese... Creo que fue una temporada, ¿no? De viajando con Chester. Tres meses. Pero, Pepa, bueno, ya está aquí. Está aquí por toda su trayectoria. Pero yo creo que está aquí sobre todo porque desde 2012 co-presenta y dirige el programa líder de la radio española, el hoy por hoy de la cadena SER. que esta mañana cuando hacíamos la presentación con las autoridades, con el alcalde de Pontevedra y con la presidenta de Diputación, hacíamos un repaso que ya hicimos el año pasado poniendo las presentaciones, los buenos días de todos los informativos, de todos los programas de la mañana de la radio. Y otra vez Pepa Bueno sigue siendo la única voz femenina. Aquel año fue el fichaje periodístico, pero es que el tuyo, pero nueve años después, Pepa Bueno sigue siendo la única directora y conductora de un matinal en la Radio Nacional de España. Sin embargo, los datos avalan su éxito. No sé si fiarme mucho del EGM porque como esto cambia cada día el tema de las mediciones de audiencia, diré que más o menos hay como 2,8 millones o 3 millones de oyentes según el último EGM, el estudio general de medios, más todos los usuarios de internet que algún día pues a ver si también se empiezan a contar de alguna manera. Esta ponencia se titula La mujer que manda en la radio española, la mujer que reina en la radio española. Seguro que estás hasta el gorro de esta, no sé si etiqueta, pero yo quiero saber si hubo resistencias, hubo techos de cristal, hubo techos de hormigón para llegar a dirigir el hoy por hoy porque realmente la radio matinal en España, las tertulias políticas, eran un feudo destinado exclusivamente a los hombres y ahí sigues tantos años después. Pero mira, no es casual, no es porque sea la radio matinal, es que es el prime time. El prime time de la radio es la radio de la mañana, la radio informativa de la mañana entre las siete y las diez, las nueve y media en España aproximadamente. Siempre lo han hecho hombres, siempre lo han hecho hombres. El prime time informativo de la tele es las nueve de la noche, el telediario de las nueve, ya que todos pensamos que ha habido muchas mujeres presentando o codirigiendo, presentando y dirigiendo en solitario 2009 la primera vez. Así que no es casual, no es porque solo hay una mujer ahí. Hay solo una mujer ahí porque es el espacio informativo con mayor influencia social, mejor remunerado y el mejor escaparate para una carrera de éxito en las radios generalistas o en la tele generalista. Es poder informativo puro y duro. Y es el espacio que ellos se han reservado históricamente con naturalidad. Hay una leyenda urbana, había una leyenda urbana, circula todavía la leyenda urbana de que las mujeres casualmente no funcionábamos en el prime time de la radio informativa, sin ninguna evidencia científica, que lo avalara entre otras cosas porque no había ni experiencia empírica, no había habido mujeres. Pero casualmente tampoco funcionábamos en el prime time informativo de la tele, no teníamos peso, no teníamos cuajo, no éramos creíbles, sola una mujer a las nueve de la noche contándole a los españoles la actualidad a la hora del parte. Aquello no había quien se lo creyera. Ninguna evidencia científica avalaba eso hasta que de repente las mujeres hemos empezado, porque hablamos de medios estatales, es verdad que en la radio estatal soy la única, pero por ejemplo en medios autonómicos está Mónica Tarribas en la Corporación Catalana de Radio. En medios autonómicos ha habido más mujeres ocupando espacios tradicionalmente reservados a los hombres en el ámbito estatal. Yo cuando me hice cargo del telediario segunda edición tuve que preguntárselo tres veces a Fran Llorente, pero ¿cómo dices que soy la primera mujer en hacerlo si llevo viendo mujeres haciendo el telediario de las nueve de la noche toda la vida? Presentando, copresentando y desde luego nunca una mujer dirigiendo y presentándolo. España, 2009, siglo XXI. Tiene que ver con el poder. No es casual, tiene que ver con el poder. El poder es el prime time, es la influencia y es la mejor remuneración y por eso estamos viendo. Lo de los medios es un ejemplo, se dan todos los órdenes como es bien sabido y por eso estamos viendo la reacción que estamos viendo. Claro, ya sabíamos que iba a haber una reacción porque ahora lo que toca repartir en esta cuarta ola del feminismo es el poder económico y político y esto es muy apetitoso de conservar. Déjame decir que gracias, que hemos empezado con lo de la edad y no he dicho buenas tardes, encantada de estar en Pontevedra. Gracias por invitarme porque cuando el año pasado vi que organizabais esta jornada con este título tan sugerente, tan certero y que tiene tanto que ver con mi trabajo cotidiano. Porque la opinión de las mujeres es peligrosa, se considera peligrosa, se tiene poco en cuenta. Ha sido una trinchera, casi la última trinchera del periodismo patriarcal, el sitio donde más ha costado de llegar. Y una vez que estamos ahí, está costando mucho reivindicarnos. Yo dirijo y presento un programa de información y análisis, lo hice antes en Televisión Española. Por mis programas han pasado y pasan probablemente algunas de las mejores mujeres analistas de este país. Y sin embargo, por ejemplo, durante seis años, Sol Gallego Díaz fue columnista en Hoy por Hoy a las siete de la mañana. Yo adoro Iñaki Gabilondo, quiero muchísimo a Joaquín Estefanía, admiro a José Antonio Zarzalejos, esto vaya por delante. Pero cuántas veces me han dicho, ¿cómo ha dicho esta mañana Iñaki Gabilondo? Y digo, bueno, eso lo dijo Sol Gallego Díaz hace tres días. Como muy bien ha subrayado Joaquín Estefanía, creo que Lucía Méndez había hecho una reflexión parecida el martes pasado. Jamás. O sea, lo que cuesta ahora, ahora que ya ocupamos espacios de opinión, lo que cuesta es que nos den la autoridad opinando. Ellos se retuitean cualquier bobada con un grande por delante, grande fulanito, cualquier bobada, media idea, les da para un hilo de 300 intervenciones, media idea. Pero es que pasan las tertulias, con media idea ocupan, porque están acostumbrados con naturalidad a ocupar el espacio. Y que con media idea hay que recrearse la suerte y explicarla bien. Nosotras, en el mismo tiempo, metemos, hablamos muy deprisa, ¿os dais cuenta? Lo deprisa que hablamos nosotras, no nos vayan a quitar la palabra. Y además tenemos que justificar que sabemos analizar y opinar y meter 700 ideas brillantes donde ellos han estado recreándose con media. Tranquilamente. Esto pasa hoy, esto pasa todos los días en los programas de... Yo, claro, como hago tantos, pero ¿por qué habla tan deprisa? ¿Y por qué agota tantos argumentos? Pero yo hago lo mismo. Es decir, esto, que desde una atalaya tan privilegiada como la que yo tengo, observo, lo descubro en mí. O sea, lo tenemos tan interiorizado que estamos como de alquiler en el espacio público y ellos son los propietarios. Y la opinión es la de ellos, que es la buena, la cuajada que decían con lo del telediario. No tiene cuajo, para hacer el telediario a las nueve. Bueno, la cuajada es la de ellos y nosotros estamos ahí como... Valgo mucho, tengo varias ideas brillantes si me das cuatro minutos las cuentos. Bueno, afortunadamente eso va cambiando. Hago una caricatura que responde mucho a la realidad. Responde mucho a la realidad porque la opinión ha sido la última trinchera. La última trinchera que se acabó para ocupar ese sitio y ahora para que se... Porque como es sabido, la autoridad no se tiene. La autoridad que la reconocen. Y ahí se resisten a reconocernos la autoridad. A las mujeres se resisten. Pero además, de una manera natural. Quiero decir, no hay una confabulación de hombres diciendo y hoy no retuiteamos a Sol Gallego Díaz. No, claro, no. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Ocurre que llama mucho más la atención, tiene más credibilidad. Todavía la opinión de un hombre. Voy a recoger lo que dice Pepa hablando de la opinión en radio. Porque todavía muchas personas, bueno, aparte de no valorar o no tener tan en alzas la opinión escrita por mujeres, no voy a decir femenina, sino escrita por mujeres, lo cierto es que la gente sigue asociando la opinión a los medios escritos. Y a veces, ya el año pasado decidimos traer a gente que hacía radio y era como, pero no es un congreso de opinadoras. Sí, pero es que las periodistas que hacen radio también tienen tribunas de opinión. La de Pepa es muy reconocida. También Ángels Barceló tiene la suya, que también está en el prime time de la noche. Y voy a mencionar cuatro líneas de uno de tus últimos editoriales que creo que vienen muy al caso y muy a los tiempos. Pataleta de testosterona. ¿Por qué ha elegido Vox las leyes de violencia de género como objetivo prioritaron en España? Hablan de la nación, hablan de la inmigración, hablan de la agenda habitual del trampismo, pero aquí ponen el acento en las leyes sobre violencia de género. ¿Por qué poner en duda los dolorosos cuerpos amoratados? Moratones como el de la mujer que la policía de Murcia ha tenido que rescatar de dentro de un armario donde se había escondido tapada con mantas para que su pareja no siguiera pegándole. Dijo María José Porteiro por la mañana, habló del neofascismo machista y de esta guerra contra las mujeres citándola a la antropóloga feminista argentina Rita Segato. Dice que no es, María José Porteiro decía que no es casual esta reacción organizada y potente y tan eficaz en varios partidos. Y tú que estás en la primera línea del periodismo y además de la política porque los tienes todos los días sentados en tu mesa, en tu desayuno, me gustaría que hicieses una reflexión sobre los momentos que estamos viviendo de esta guerra contra las mujeres que estamos viviendo, yo creo. Bueno, a ver, era esperable, era esperable, era esperable. Es decir, la potencia, la vitalidad del movimiento feminista, el 8M en España del año pasado, yo creo que todavía no somos muy conscientes, todavía no, todavía no tenemos perspectiva para analizarlo bien. La potencia de una movilización de ese calibre, la que hubo el año pasado, interclasista, intergeneracional, transversal ideológicamente, tuvo tal potencia que es como si hubiera quitado el tapón de la brutalidad. Eso estaba ahí, claro que estaba ahí, estaba ahí. Estaba la misoginia, el machismo, pues claro que estaba ahí, estaba ahí. Y de repente aquel 8M quita el tapón, y los que están asustados, los que creen que van a perder privilegios, los que no saben si van a perder privilegios pero no encuentran su sitio en el mundo, y los que tienen un pensamiento autoritario, machista, misógino y fascista, la suma de todo eso provoca una reacción que se da en España de una manera muy virulenta, porque así como efectivamente quienes en otros países están representando este tipo de movimientos ponen más el acento en la inmigración o incluso en el cambio climático, aquí específicamente en las mujeres, en las leyes de violencia de género. Bueno, España ha sido pionera, por ejemplo, en la ley de violencia de género, ha sido pionera en tipificar, en delimitar, en definir qué es la violencia de género y en establecer un método para contarnos, para contar las bajas de esta batalla, que son nuestras muertas, estas son nuestras bajas en esta guerra, que no es de ahora, que es antigua, que tiene fases, ellas son nuestras bajas y España unificó cuando en el resto de Europa ningún país, en Francia todavía no tienen un criterio muy claro para definir cuando una mujer es asesinada si es violencia de género o no. Y nosotros desde muy pronto, desde la ley integral de diciembre del año 4, ya tenemos una metodología. Lo nuestro viene de hace mucho tiempo, la batalla de las mujeres es firme, constante en España, ha encontrado complicidad en algunos momentos en las administraciones progresistas y eclosiona el año pasado. La reacción aquí es por eso, es porque tiene tanta vitalidad el movimiento, tanta vitalidad, que saben que tocan el tuétano del poder. O sea, hay dos de los muchos movimientos sociales que hay ahora mismo, hay dos que son absolutamente transversales, que mueven toda la estructura de la economía y del orden, y del orden establecido, que son el feminismo y el ecologismo. Para conseguir sus objetivos, el feminismo trastoca todo el orden establecido y el ecologismo tiene que darle la vuelta a la economía. La reacción era, en fin, estaba casi en la agenda, estaba casi en la agenda que se produjera. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que un partido minoritario y extraparlamentario tenga la capacidad de contaminar discursos de partidos de gobierno. Esta es la sorpresa. Y este es el peligro. Y este es el peligro. Lo otro, en fin, no diré que era esperable, no diré que estaba en la agenda de una manera tan clara como acabo de decirlo, pues no tenía por qué pasar. Pero no era una sorpresa que ocurriera. Ahora, que con esa rapidez haya contaminado el discurso público de partidos de gobierno en este país, esto sí que es una sorpresa y ese es el peligro, a mi juicio, el peligro real. ¿En qué se traduce para las periodistas? Bueno, pues hay que lidiar, las que estamos sometidas a mucha exposición pública, pues es fácil imaginar, no voy a hacer de Agustina Aragón, es fácil imaginar en qué condiciones de acoso en las redes se produce en nuestro trabajo. Y además no sabemos muy bien cómo manejar eso, no sabemos muy bien defendernos. Perdona, un inciso de acoso en las redes y de acoso en los medios de comunicación, porque periodista digital creo que tiene una sección que se llama Pepa Bueno, que se dedica a, semanalmente, hacer un repaso. Pero yo distingo entre el periodismo y todo lo demás. Entre el periodismo y el panfleto, ¿no? Bueno, y en el todo lo demás hay distintos formatos, unas cosas se llaman periódico, bueno, en fin, otros están en las redes sociales, pero en el periodismo afortunadamente de momento no. Hay cuatro mujeres que dirigimos espacios tradicionalmente ocupados por los hombres, que somos Ana Pardo de Vera, que dirige Público, Magda Bandera, que dirige En Marea, Encarnas Amitié, que dirige Veinte Minutos y yo, que vamos a hacer un cuarteto, porque nos llaman por todos sitios para que vayamos para dar testimonio de que existimos, de que hay mujeres que ocupan espacios tradicionalmente de hombres. Y las cuatro hemos compartido esta realidad, ¿no? ¿Qué hacer frente al acoso, el habitual y este añadido ahora, ¿no? Mucho más agresivo, mucho, yo no sé si más peligroso. No sabemos muy bien cómo manejarnos ahí porque es muy nuevo, es tan nuevo, es tan nuevo que la respuesta no está clara. No es lo que nos pasa a nosotros, lo grave es que se contamine el discurso público de partidos de gobierno. O sea, que haya un partido de gobierno que durante unos días dejó de llamar a la violencia de género, violencia de género. O sea, eso es negacionismo, negacionismo de evidencia científica. Luego, la evidencia científica es interpretable, analizable, se le pueden poner todos los peros, pero negarla es negacionismo. O sea, negar la violencia de género es negar una evidencia científica. Y un partido de gobierno en España, durante unos días, en el barambán de que nos quitan los votos, puso a las mujeres en almoneda. Puso la vida de las mujeres en almoneda. Ese es el peligro. Ese es el peligro. No que un partido minoritario haya hecho de la vitalidad del movimiento feminista en España su bandera. Y que recoja todo el desconcierto, todo el miedo de los hombres que no saben ser hombres en el siglo XXI. Porque hay muchos que sí saben. Esta sala está llena. Y nosotras compartimos la vida con hombres que han sabido domesticar un machismo cultural aprendido para no respetar. Porque nosotros no necesitamos que nos respeten. Necesitamos que asuman que existe el perímetro de nuestra vida, al margen de lo que ellos quieran, deseen o como nos vean. Y todas compartimos la vida con hombres que lo hacen. Y necesitamos que esos hombres hablen con los otros. Les enseñen otra manera de ser hombres. Este lego terrible construido a lo largo de tantos siglos es un lego con piezas que afectan a la economía, a la cultura, a todo. No se desmonta ni rápidamente. O sea, generar expectativa de que esto lo vamos a cambiar en tres días conduce a la melancolía y genera frustración. Es lento, claro que va a ser lento. Y nos necesitamos todos. Necesitamos a los hombres que saben ser hombres en el siglo XXI. Y compartir el espacio público con las mujeres. Son ellos los que tienen que hablar con los otros hombres y hacer apología de este hombre del siglo XXI. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo los que están aquí y los que comparten nuestra vida. Porque están, existen. Porque es irreversible. Me ha gustado una cosa que ha dicho Ana. Que creo que ha dicho, yo no soy optimista pero tengo esperanza. Yo no soy optimista pero yo tengo esperanza. Creo que has dicho eso porque estaba llegando y no puedo estar más de acuerdo. Yo tengo esperanza, ¿no? La esperanza muerde siempre en mi corazón. Y ahora con las jóvenes incorporadas al movimiento feminista es imparable. Es imparable. Habrá retrocesos, parones, marchas atrás. Surgirán partidos más o menos minoritarios que nieguen la evidencia científica, insisto. Que practiquen el negacionismo. Pero es imparable. Es imparable. Es imparable. Y además lo veremos. Dice el Banco Mundial que si no se modifican las políticas. Es decir, si las políticas de igualdad se aplican al ritmo al que se están aplicando ahora mismo. La igualdad real tardará unos 100 años en los países desarrollados. Con los otros ni contamos. Claro, si estamos de acuerdo en que esto es una injusticia histórica porque vamos a esperar un siglo, ¿no? ¿En nombre de qué? Porque no aceleramos las políticas pero incluso acelerándolas. Esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y es verdad que yo creo que la reacción efectivamente al 8M del año pasado, también la reacción desde los medios de comunicación porque creo que son y sois los altavoces necesarios. Y tu posición feminista es clara. Yo seguí mucho en los preparativos de aquella huelga del 8 de marzo sumándo a las periodistas paramos y a la huelga de mujeres a parar. Y creo que es muy importante que los medios de comunicación hagan esto porque es verdad o es una reflexión mía, corrígeme si me equivoco, que hasta ahora y quizá por eso, bueno no voy a decir desde el PP, pero casi desde el PP, desde Ciudadanos, el feminismo se veía como algo bien, como algo naif, porque parecía que se reducía a hablar en género femenino, a decir todos y todas y a lo mejor todes y entonces ahí se solucionaba el problema que tenemos las mujeres en la cabeza para que nos incluyan. Pero cuando la cosa llega a las calles y esta guerra que vivimos las mujeres llega a las calles y los medios de comunicación lo apoyan, viene como esta resaca de la marea y nos viene como en la cara, que creo que es mi reflexión, este último año han salido estos tres personajes como diciendo unas cosas muy, no sé, ni siquiera podría decir del siglo pasado, porque es, bueno, surrealista, yo no sé si toda esta presión política también en los medios de comunicación os afecta a vosotras de algunas maneras, las que estéis en las primeras líneas, porque al final los medios de comunicación, no te voy a decir lo de siempre, pertenecen a grupos empresariales, eso ya lo sabemos, pero ¿hasta qué punto se puede ejercer la militancia feminista? Yo soy periodista, yo soy periodista y ejerzo de periodista, en la antena de la SER yo ejerzo de periodista, es de lo que ejerzo, de periodista y de comunicadora, es de eso de lo que ejerzo, en la antena de la SER, no ejerzo de otra cosa. Yo soy feminista y el feminismo y el periodismo comparten que los dos se dedican a desvelar lo que está oculto, yo no he encontrado mucha contradicción en el ejercicio profesional del periodismo y en mi condición de feminista, porque los dos comparten eso, desvelar lo que está oculto, el feminismo se ha dedicado desde el siglo XVIII a desvelar lo que estaba oculto, primero que las mujeres de las élites, la primera ola, quiso tener acceso a la educación, pero les negaron la ciudadanía, luego en la segunda ola el sufragio universal, la ciudadanía, en la tercera ola la libertad sexual y los derechos reproductivos, y ahora desvelar que la rueda de la historia gira porque hay un enorme trabajo impagado de cuidado de ancianos, niños y enfermos que hacen las mujeres, y eso es desvelar lo que está oculto. Yo no he encontrado contradicción porque participan los dos de este objetivo, de desvelar lo que está oculto. Claro que después del año pasado fue un aldabonazo de tal calibre que fue como un tsunami, cuando va a haber un tsunami el agua se retira de la playa. Bueno, pues en los días previos, como si el mundo se parara y solo había el preparativo de la huelga, fue muy emocionante para mí porque mujeres insospechadas, ya sé que hay toda una corriente en el feminismo que dice que se frivoliza, se comercializa, hay mucho feminismo muy impostor, bienvenido sea. Yo prefiero eso a la catacumba siempre. Yo ahora, en fin, me asombro de descubrir feministas, digo, pero nunca fui consciente de que era tan feminista esta persona que ha compartido la vida conmigo, en mí misma, bienvenida sea. Ese feminismo sobrevenido, bienvenido. Yo, o sea, discrepo radicalmente y me parece, en fin, perfectamente legítimo que haya quien piense, que es que se frivoliza, se comercializa, hay una parte de feminismo light que el sistema absorbe rápidamente, mejor, para mí, mejor. Mucho mejor eso que no votar, mucho mejor eso que no tener derecho a mi propio cuerpo, mucho mejor eso que no poder plantear que nos corresponde el 50% de todo, del poder político y del poder económico. El 50%, que es el objetivo de Estado de la feminista. Y si se ponen nerviosos, que se pongan nerviosos. No sé cuánto tardará, pero eso es lo que nos corresponde. En cuanto más ámbitos de discusión esté este debate, para mí siempre es mejor. Pues claro que siempre hay postureo y claro que siempre hay impostores y claro que siempre hay gente que saca rendimiento económico de esto, si le ven la jugada, como del antifeminismo. Ahora están aprovechándose de la lucha de las mujeres, los feministas sobrevenidos y los del antifeminismo. Pues hablemos, hablemos. Mejor que hablemos multitudes a que hablemos 25 llenas de razón puras e impolutas metidas en una catacumba. Bienvenido sea. No tengo ningún problema con eso. Si por algo destaca Pepa Bueno, yo creo que es por, bueno, primero por, yo creo que dirigir también esas tertulias políticas, que a mí me parece un oficio dificilísimo y después por tu oficio de entrevistadora. Te leí en alguna entrevista que era como muy frustrante que los políticos no contesten a lo que les pregunta y creo que es frustrante hasta para el oyente estar escuchando como la periodista o el periodista incisivamente pregunta algo y el periodista, el político, perdón, se sale por rata en gente y responde lo que le sale de las narices. Quiero trasladarte a algo que dijo hoy Lorena Maldonado por la mañana y creo que es una buena reflexión para todos los periodistas y todas las periodistas que qué manía de intentar quedar bien con el entrevistado, ¿no? ¿Por qué los periodistas tienen que intentar quedar bien con el entrevistado? Pero para mí es difícil, creo que a veces se generan como situaciones de violencia cuando el entrevistado no queda y no contesta lo que le estás preguntando y muchos entrevistadores o periodistas se acaban plegando a hacer una entrevista amable como esta que estoy haciendo yo ahora, a hacer una entrevista amable y empezó llamándome anciana. Menos mal. Qué mal, qué mal. Menos mal. No, 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 esto no lo podré solucionar nunca. ¿Cómo te impones tú en la mesa? O sea, ¿hasta qué punto...? Yo sé que hay personas que no quieren que las entrevistes, yo no sé si has entrevistado a todos los presidentes del gobierno. Te quedaba a Aznar y lo entreviste este año. Te quedaba a Aznar, que lo leí el otro día en una entrevista, pero ¿por qué te tienen miedo? ¿Qué pasa? Mira, hay un sesgo de género en eso también. Te voy a responder a la cuestión general, pero hay un sesgo de género clarísimo en esto de las entrevistas. Y además, en cuanto uno se para a pensar los cinco minutos, ¿no? Pasa especialmente en los audiovisuales. En la prensa escrita, claro, es otro proceso completamente distinto. En los audiovisuales, en radio y en televisión. Las mujeres tenemos un catálogo muy justito para elegir qué personalidad tenemos en la radio. O somos encantadoras y simpáticas, o somos duras y agresivas. No hay más. Ellos pueden ser profundos, cultos, rocosos, sarcástico, simpático, antipático. Tú, la versión actualizada y al medio de O Puta o Virgen. O simpática y dicharachera, o dura y agresiva. Piensen ustedes, piensen ustedes en las entrevistadoras de este país. Dura y agresiva, o simpática y dicharachera, encantadora. Da gusto con ella. Como es evidente que no somos todo el tiempo ya, algunas, todo el tiempo, dura y agresiva, o simpática y encantadora. Pero claro, no nos van a permitir que seamos sarcásticas, cultas, profundas. No, eso no, eso es para ellos. Ese catálogo es de ellos. Ellos no hacen entrevistas duras, sino muy preparadas. Muy grande, lo has vuelto a hacer hoy, chaval. Como es evidente que ya no, eso, lo que decía, que hay ya varias profesionales, bastantes profesionales, mujeres, que no respondemos a la versión actualizada y al medio de Puta o Virgen, nos han incluido otro perfil en el catálogo. Allí donde ellos serían apasionados y comprometidos, nosotras somos intensas. Es maja, pero muy intensa, que viene a ser la versión al siglo de histérica. ¿A que sí? Pues eso. Es la tercera opción que tiene una entrevistadora en España. Hay un sesgo de género clarísimo en la tele y en la radio, clarísimo en los medios audiovisuales. Y a propósito de lo que preguntas, a mí no me gusta nada convertir una entrevista en un ring. No me gusta nada y no me gusta debatir con el entrevistado. No me parece que ese sea el trabajo de un periodista. Sabéis que está el modelo Rottweiler, ¿no?, de la BBC, que es un clásico, que es un periodista que muerde, por eso se llama Rottweiler, y no suelta al entrevistado que no responde. Responden todos, bueno, el modelo británico nada que ver con los políticos españoles. Responden a la pregunta que se les hace. Que esto es una cosa muy excepcional, ¿no?, que sobre todo en la política en España, pero es una perversión de nuestro oficio y del suyo. A mí no me gusta, a mí no me gusta debatir. Ya sé que hay que pones pepa bueno entrevista tal y salen algunas de las que yo no tengo ninguna satisfacción porque yo no hago una entrevista para lucirme. Yo no soy importante en una entrevista. En una entrevista lo importante es el entrevistado. Esto es así. Tú invitas a alguien a tu casa para entrevistarlo porque crees que la información que tiene es relevante para tu audiencia y tú cumples el papel de obtener la información que consideras que es relevante para tu audiencia. Que en el caso de los políticos, ellos vienen a colocarte un mensaje y se van a resistir siempre. Bueno, esa tensión forma parte de este oficio. Pero que directamente no te respondan a ninguna pregunta es una perversión del oficio de político y obliga a una perversión del oficio de periodista. Yo no tengo que debatir con un político. Yo tengo que preguntar y obtener respuestas y ser hábil en la repregunta. Pero obtener respuestas que se ajusten a la pregunta que se formule. El triunfo de los asesores de comunicación, en fin, con todas estas técnicas que ya las ves venir, que preparas la entrevista con la repregunta de la repregunta de la repregunta porque te sabes el argumentario que te va a soltar, es muy empobrecedor, muy empobrecedor de la vida pública y además no cumple con la función de la política, que tiene que ejercer la acción política y rendir cuentas. Y las cuentas en los sistemas democráticos se rinden con los medios de comunicación. No en Twitter, donde tú colocas tus mensajes sin someterte al principio de contradicción de alguien que te pregunta por tus contradicciones. Porque el periodismo o es contrapoder o es propaganda. No hay término medio. No hay término medio. O es contrapoder o es propaganda. El periodismo en los medios públicos y en los medios privados. Y o entendemos que eso es así o caminamos hacia donde vamos ahora. Que cuentan en Twitter, en las redes sociales, lo que les parece bien. No se someten a una rueda de prensa, porque si no hay preguntas, no rueda de prensa, donde se les pueda preguntar con profundidad y someterles al principio de contradicción y rendir cuentas. Y bueno, pues claro, esto pervierte la democracia. A mi juicio, pervierte la democracia. Yo no disfruto convirtiendo una entrevista en un combate de boseo. No. Cuando ocurre, cuando ocurre, es que no. Lo único que hace es retratar al otro, ¿no? Retrata al otro. Pero no es bueno ni para él ni para nadie. Supongo que no hay manera, y obviamente no la hay porque os escucho diariamente, no hay manera de que esos representantes políticos que tienen la obligación por su propia profesión de responder a las preguntas de los periodistas, que también están ejerciendo su trabajo, respondan. Y luego ha habido, a ver, el periodismo ha sufrido mucho, como todo el mundo sabe, ¿no? En España ha sufrido mucho, se nos han venido juntas las dos crisis, la financiera y la tecnológica. No hay otra independencia que la económica. Y los medios en España lo han pasado muy mal. Se han encontrado en una situación de muchísima debilidad económica. Y eso perjudica la independencia siempre. Porque, entre otras cosas, además de todo lo que podemos imaginarnos, entre otras cosas, ha diezmado las redacciones, ha precarizado el trabajo de periodista, que es un licenciado superior, que los jóvenes, no tú, que ya sé que eres muy mayor, pero los jóvenes vienen muy formados, muy formados, licenciados superiores con el máster correspondiente, hablan idiomas infinitamente mejor de lo que hablábamos nosotros. Yo no creo eso de que antes hacíamos un periodismo maravilloso y ahora es que... No, no, no. Hay unos periodistas esperando poder ejercer de periodistas, en medio que les permitan hacer información y no propaganda. Y además pagados dignamente y proporcionalmente a la responsabilidad y al trabajo que hacen. Hay varias generaciones de periodistas en España esperando ese momento. Entonces, como no se les ha dado ocasión y se ha diezmado tanto la profesión y las redacciones, el periodismo político en España ha desaparecido prácticamente. Ir con la alcachofa para que te haga una declaración política en un pasillo del Congreso y reproducir en cascada las declaraciones, eso no es periodismo político. Hace 20 años, hace 20 años, en Radio Televisión Española, en varios manuales que hicimos en el instituto, bueno, ya explicábamos cómo huir del periodismo declarativo. Y hemos vivido un retroceso enorme ahí porque es mucho más barato, claro. Es mucho más barato coger media docena de declas, sumarlas, editarlas todas y decimos crónica política. Crónica política y cuando hablamos de las políticas y no solo de lo que dicen los políticos. Cuando hablamos de las… es que hablar de las políticas es que recorrerte la España vacía, mandar dos redactores que estén durante días haciendo un reporte, esto es mucho más caro, claro. Ha habido una precarización del empleo y de la calidad, producto de la doble crisis. No es que tengamos unos directivos, ni nosotros mismos, que he sido editora y directora mucho tiempo, sigo siendo, ¿no?, de programas. No es que de repente nos hayamos vuelto locos y prefiramos un producto de peor calidad a uno de mejor calidad. Ha sido la suma de muchas cosas. La suma de muchas cosas, pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. El periodismo político, entre que las entrevistas no responden a su nombre y que el periodismo político se ha abaratado muchísimo, bueno, tenemos un déficit muy serio. A ver, ahora tenemos un calendario electoral impresionante. Tenemos retos, el de la igualdad sin ir más lejos, el de la igualdad. La mitad de la población española esperando, ¿qué le dicen los partidos políticos después del aldabonazo que dimos el año pasado? El cambio climático. En fin, tantos. ¿De verdad creemos que vamos a tener debates a fondo y en serio sobre esto que determina nuestra vida y la vida de nuestros hijos? No, esto es un abaratamiento, la democracia también. A veces hay por parte de los oyentes, yo creo, como una especie de hartazgo. Hablamos muchas veces de la agenda feminista, pero también de la agenda de los medios de comunicación. Quiero decir, yo tengo interés en lo que pasa en Cataluña, pero no toda España es Cataluña. Y llega un punto que estoy harta de poner la radio por la mañana y escuchar que la mitad de mi programa informativo se dedica a una supuesta crisis, que ya no sé si es real, inventada o a quien le beneficia, sobre Cataluña. Esto no sé si es porque sale barato, porque interesa o porque se están creando unos conflictos que no existen. Por ejemplo, casos sensacionalistas, el caso del niño Julen, ese pozo que tuvo en tensión y en vilo a tantas familias españolas para que rescatasen a ese pobre niño mientras se mueren niños en los mares, en nuestros mares y en nuestras casas, en accidentes domésticos y en los hospitales cada día. Esto responde un poco también a eso, llenar un espacio con algo que realmente no tiene tanta importancia para entretener de lo que realmente es importante, Pepa. A ver, hay varias cosas en lo que estás diciendo. Es verdad que la crisis constitucional de Cataluña provoca hartazgo fuera de Cataluña y esta semana había una demanda en los medios catalanes de que los medios españoles nos habíamos olvidado. Sí, sí, sí. Había en la vanguardia un artículo hace tres días, un debate intensísimo ayer. Bueno, si ha entrado Gerard Piqué, ha entrado en este debate y ha dicho que los medios españoles, los medios de ámbito estatal nos hemos olvidado de la crisis catalana. Pones un pie fuera de Madrid y esto que tú acabas de decir me lo dicen por toda España. Oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo...? Claro, ¿cuándo te vas a ocupar de los problemas que tenemos en Andalucía, en Extremadura, fíjate lo del tren, lo vuestro, en fin? Bueno, encontrar la solución de compromiso. Cuando hay un problema, yo creo que es un problema político gravísimo, que tenemos una crisis constitucional muy seria en Cataluña y que es muy determinante para el futuro de España cómo se resuelva eso, encontrar la solución de compromiso entre ocuparte de eso, que es muy importante, pero desde luego que no colonice toda la antena, bueno, pues ese es el arte de quien dirige. A veces acierta y a veces te equivocas. Esto es como, en fin, hay días de mayor intensidad informativa y días que baja. Con respecto al niño, Julen, las programaciones de la televisión, sobre todo, que son mucho más esclavas de la audiencia en el día a día que la radio, porque se mide al día, porque se mide al día, hacen información y entretenimiento. Son dos cosas distintas. Estamos en un momento en que creemos que todo es lo mismo y no es lo mismo. Una cosa es la información y otra es el entretenimiento. Y el entretenimiento es tan digno si se hace dignamente como la información. Yo no me quiero inventar un mundo. Yo no quiero informar de un mundo que no existe y no le interese a la gente. Yo creo que los medios tenemos responsabilidad, pero no tanta, no toda. Nos dirigimos a ciudadanos inteligentes, formados e informados, que eligen. Lo siento. La historia de un niño que se cae por un agujero de 20 centímetros, única en el mundo, provocó una oleada, es la típica historia que provoca una oleada de solidaridad. Una oleada, era tan conmovedor, tan terrible, tan absurdo, tan insólito, tan inédito, no había pasado nunca, que sencillamente conmovía, conmovía. ¿Que eso tenía que tener un sitio en los informativos? Pues claro. ¿Que eso tenía que ocupar toda la programación? Pues probablemente no, claro, claro, claro que no. Ahora, informar de que este país estaba conmovido y el resto del mundo también, porque entre otras cosas se enfrentaba a un problema de ingeniería que nunca se había planteado. La historia del periodismo, la historia de la comunicación, historias orales que nos hemos contado a lo largo de la humanidad, está llena de episodios así, de episodios que conmueven sin más. Y yo no voy a pontificar ni a teorizar con esta historia, que cada vez que encendía la tele veía la cámara fija, bueno, en fin, pues claro, pues claro que es un exceso, pero sobre eso no vamos a hacer una tesis, claro que es un exceso. Que la tele de entretenimiento abusó. Yo no creo que, sin embargo discrepo que en el contenido con este caso se abusará. En el contenido creo que no. Que la basura informativa, bueno, si es informativa, no es basura, perdón, que la basura no pasó de las redes sociales a los medios convencionales de contenido. Ahora, en el cuantitativo, pues claro que sí, evidentemente. Hubo siete días, la cámara fija allí, pues evidentemente era un exceso. Pero yo no voy a construir un mundo, yo no quiero hacer una agenda para contarle a la gente una realidad que es la que Pepa Bueno cree que es la correcta y la que le tengo que contar. Yo no creo en este periodismo. Yo creo que el periodismo bebe de lo que yo creo y de lo que veo que quieren. Yo no estoy siempre en uso, en posesión de la verdad. Yo no quiero construir una agenda al margen de la sociedad a la que me dirijo. No, yo no quiero hacer eso. Pepa, al hablar de la evolución de la audiencia en los medios de comunicación, es verdad, sí, un segundo, es verdad que los medios han sufrido una crisis y además han sufrido como una ruptura, una disgregación, una hiperfragmentación en los medios de comunicación. Solamente quiero hacer una reflexión, quizá sea una opinión personal, pero creo que la radio, especialmente informativamente hablando, se ha salvado, o al menos se ha salvado bastante. Ha mantenido ciertamente su prestigio, su audiencia y ha sabido renovarse, quizá. Es verdad que, bueno, ¿quién lo iba a decir? Que el medio más antiguo casi fuese el que más hubiese como superado esta crisis de los medios, que parece que los medios de comunicación escritos no son capaces de torear de ninguna manera. Ellos tienen un problema tecnológico que nosotros no tenemos. O sea, la prensa escrita, la de papel, tiene un problema tecnológico que la radio no tiene, pero probablemente tiene que ver, en fin, me faltan elementos para hacer juicios de valor muy certeros, pero probablemente tiene que ver con que el medio al que más se parece internet es a la radio. Por muchas razones, la inmediatez, en fin, las que se nos pueden ocurrir, pero sobre todo por la bidireccionalidad. La tele es un púlpito. Yo eso lo he notado. Yo pasé de la tele a la radio. La tele es un púlpito. La relación que estableces con el destinatario de tu trabajo es muy vertical. O te admiran o te odian. Y en la radio, o te odian, que también te pueden odiar, o te quieren. Es muy horizontal la relación. Es completamente distinta. Es una relación horizontal. Y es muy fácil la bidireccionalidad. Es muy fácil que puedan intervenir en el contenido que tú estás elaborando en Antena, que es lo que internet ha desarrollado de una manera espectacular. Y es lo que demandaba este tiempo que ha puesto en cuestión por nuestros errores. Por nuestros errores, sin ninguna duda. O sea, vaya por delante que nos hemos equivocado todos mucho, mucho en los medios. Pero que ha puesto en duda nuestra credibilidad. La credibilidad de todos los intermediarios. Toda la intermediación está en cuestión. La de los políticos, la democracia representativa. No, democracia directa. O sea, decidimos en asamblea todos los días qué políticas hacemos. La democracia representativa está en cuestión. Los medios de comunicación. Todos los intermediarios. Algo habremos hecho mal para estar en cuestión. Y es verdad que la radio se ha salvado. Ha conservado más credibilidad. Yo creo que, entre otras cosas, creo que puede ser porque ha mantenido el hilo para que participen los oyentes y construyan con nosotros el contenido. No hablas desde un púlpito, aunque a veces lo parezca. No hablas desde un púlpito. Es muy fácil tener el feedback de los oyentes. Y eso es tremendamente enriquecedor. ¿Te debe condicionar? Hombre, condicionar hasta el extremo de alterar lo que tú crees que tienes que contar. No, pero yo soy muy sensible a eso. Muy sensible. Siempre digo, mira, cuando hacemos alguna noticia, ya han escrito 20 ofendidos. Yo siempre digo, 20 ofendidos. No los ofendiditos, ¿eh? Los ofendiditos de Twitter, no. 20 personas dolidas, de verdad. Ofendidas con el enfoque de una noticia o con el planteamiento de una noticia. Y digo, si 20 han hecho el esfuerzo de llamar, hay 20.000 jodidos con esto que estamos haciendo. Vamos a revisar qué estamos haciendo. Pero claro, el esfuerzo de llamar, el esfuerzo de dirigirte es un esfuerzo. Si 20 lo hacen, es que hay 20.000 que opinan lo mismo. Vamos a pararnos un segundo a ver qué estamos haciendo. Si después de ese análisis creemos que el trabajo que hemos hecho es correcto y tal, seguimos. Pero si recibes ese tipo de feedback, hay que pararse y pensar. Y eso la radio lo permite como muy pocos medios. Casi lo permite en directo. Casi lo permite en directo. Pero yo, en buena medida, creo que eso ha jugado a nuestro favor. Y luego que ha habido grandísimos periodistas. En el caso de la SER, es que tenemos a Ñequi Gabilondo. Lo siento. No vino nuestra licenciatura. Es que lo tenemos nosotros, claro. Es que ha habido grandísimos profesionales del periodismo, de la comunicación. Y afortunadamente, bueno, pues está vivísima la radio. Muy, muy viva. Para mí ha sido una sorpresa total, ¿no? Siguiendo de 22 años que he estado en la tele, descubrí de nuevo la radio. Bueno, pues creo que ya podemos abrir el turno de preguntas. Yo solamente voy a hacer un último apunte. Pepa, vas a sumarte a la huelga del 8 de marzo este año, ¿sí o no? Estamos las chicas de la SER en ello. Estamos las chicas de la SER en ello. Estamos debatiendo. Las chicas, as mulleres que opinan también estamos en ello. Así que, pues un aplauso a Pepa Bueno, que es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, Pepa. Soy una oyente habitual de tu programa. Lo escucho cuando estoy en mi trabajo. Bueno, lo escuchamos todos. A ti y a Toni. Estoy muy preocupada por una cosa. Los habéis mencionado de pasada y creo que hay que volver a retomar a estos líderes políticos. Tú decías que era esperable esta reacción, ¿no? Por parte de algunos hombres y de tres líderes políticos en los que estoy pensando en este momento. Pero, ¿cómo las convencemos a ellas? A las que están a su lado. A las que forman parte de Vox, PP o Ciudadanos que apoyan ese regreso a la catacumba o a la prehistoria, digamos, en relación a las políticas de género, a la violencia de género y a todos los temas de los que hemos hablado hoy aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luz. Luz. Sí. Parece mentira, ¿verdad? Que tengamos que estar hablando de esto, ¿eh? Es que hay días que digo que tengo fatiga histórica, ¿no? Sí, fatiga histórica. Porque la primera vez que pensé en la fatiga histórica fue cuando el intento de ley del aborto de Gallardón, ¿os acordáis? Que a mí me pilló con una fiebre, con una gripe y abrí los ojos después de días de cama, de fiebre y de medicación y dije, no puede ser. Y mi hija, que era una cría de 16, era una cría entonces, 15, 16 años, se iba a la manifestación y dije, no puede ser, ¿no? Que mi niña tenga todavía que salir a la calle a reivindicar el aborto. Es que era como, qué fatiga histórica. Pues qué fatiga histórica provoca que tengas que preguntarme esto. Es más fácil con las mujeres. Yo soy muy pesimista porque las veo y las escucho y no doy crédito a lo que veo y a lo que escucho. Ni nadie con dos dedos de frente puede dar crédito porque, claro, es más fácil con las mujeres. Eso lo demostró el 8 de marzo del 18. De las cosas más emocionantes que yo viví el año pasado fueron las llamadas de mujeres conservadoras pidiéndose de entrevistadas. Mujeres conservadoras que estaban en distintos sitios, que encontraron el momento para decir en su partido en voz alta era lo que no estaban pidiendo. Desde hacía nunca. Desde hacía nunca. Muy emocionante para mí. Muy emocionante. Muy emocionante primero que se fiaran de mí para pedirlo, pero muy emocionante desde luego el fenómeno. El fenómeno. Bueno, en cuanto estamos juntas, mujeres de distintas ideologías, la agenda feminista que ponemos encima de la mesa aquí, en esta reunión maravillosa, es absolutamente compartida. Con las mujeres es más fácil. Las veremos sobreactuar en la campaña. El problema son quienes se resisten a compartir los privilegios. Es que a compartir, a ceder los privilegios. Ahí está. Ahí está. Es verdad que en el camino vamos a encontrar piedras, piedritas y rocas. Y que te duele especialmente cuando escuchas a una mujer. ¿A que sí, Luz? Bueno, es siguiente. Cuando escuchas a una mujer cuestionar la violencia de género, cuando escuchas a una mujer hablar de los chiringuitos, con lo que hemos visto en este país, con el dinero público, ahora resulta que el problema eran los chiringuitos que se ocupan de la violencia de género. En fin, se puede ser más miserable. La campaña de arte hoy que vimos ayer. Se nos ha ido el dinero público por las alcantarillas. Y ahora resulta que el problema era la asociación que se encarga de atender a las mujeres de un barrio. Este era el problema del dinero público en España. Cuando lo dice una mujer nos duele mucho más. Claro que nos duele mucho más. Pero sin embargo, la batalla ahí es más fácil. De verdad, es infinitamente más fácil. Porque están en el mundo y lo viven. Pero Pepa, a estas alturas que escuchemos a mujeres en Vox, por ejemplo, repetir sus argumentos y esas teorías negacionistas de lo que todas vemos y vivimos y sufrimos como mujeres. Incluso ellas. Ellas muchas veces también. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y una mentira repetida muchas veces, ya lo sabemos. Pero fíjate, yo insisto que tenemos que dimensionar. En este momento, bueno, tantas cosas hay que reflexionar. Va todo tan deprisa que siempre digo, ¿a qué hora pensamos? Yo siempre digo, ¿y a qué hora vamos a pensar hoy? Porque como estamos todo el día hablando y reaccionando y contando. Y la hora de pensar, ¿cuándo nos paramos a pensar si estamos sobredimensionando e invitando a gente a subirse a esa ola? ¿Vale? O debemos dimensionar en su justa medida esta reacción, no bajar la guardia, por supuesto, pero preocuparnos de la contaminación. A mí lo que me preocupa es la contaminación a partidos de gobierno, porque me niego a creer que se vaya a convertir en un partido de gobierno en este país, un partido negacionista de la violencia de género. No es que, en fin, me niego a creer que eso vaya a ocurrir. Ahora, la contaminación, el contagio a partidos de gobierno, sí. Andalucía, esta semana, se han tenido que negar ya en el Parlamento a ceder el listado de trabajadores de las unidades. Se han negado, pero se han negado, oye, supongo que por convicción. Pero si no es por convicción, porque estábamos ahí todos con el foco puesto. Esto es la acción política lo que nos debe preocupar, la acción política, ¿no? Cuando le toque, a quien le toque. Con las mujeres es más fácil, de verdad, Luce. ¿Y qué podemos hacer? Pues seguir contando lo que pasa. Ah, eso por supuesto. Es que, claro, nuestros recursos son contar lo que pasa, ¿no? Contarlo lo mejor posible, contarlo huyendo de los nichos de confort donde todas estamos tan a gusto, porque todas opinamos lo mismo y somos todas muy colegas. Yo, en fin, creo que eso es peligrosísimo, que tenemos que mantener las antenas muy desplegadas en dirección a quien no es capaz de incorporarse a esta discusión, porque no cree, porque no le interesa, que nosotras estamos muy convencidas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues lo que hay que hacer es mantener muy desplegadas las antenas y ser capaces de hablar con quienes piensan diferente, ¿no? De lo contrario, estaremos muy cómodos y muy confortables en nuestras burbujas y no arreglaremos nada. Gracias. Hola, Pepa, soy Claudia, encantada. Hablas, por un lado, de que no quieres convertir una entrevista en un ring, pero claro, por otro lado, también hablas de este cansancio, de este hartazgo histórico, ¿no? ¿Crees que quizá en el momento que unos señores entren a caballo en el Congreso de los Diputados y tengas que entrevistar a alguno de ellos, podrás contener las ganas de decirle, eres un miserable? Mira, los americanos y los franceses, no, sí, los italianos, curiosamente, pero franceses y americanos tienen bastante literatura escrita ya, periodistas, ¿eh? Sobre qué hacer en esa tesitura que tú describes, ¿no? Y me he dedicado esta Navidad a leer exhaustivamente. Sí, en Italia, por ejemplo, no, que tienen a Salvini y a Di Maio para practicar, ¿no? Pues no, no hay mucha literatura escrita, pero en Francia y con Le Pen, claro, con la saga de los Le Pen y en Estados Unidos, está escrito, pero no voy a dar pistas públicamente. Oye, a lo mejor conseguimos que alguien lea un libro. Ojalá. Bueno, hay que hacer periodismo, en fin, hay que hacer periodismo, hay que hacer periodismo. Si lo bueno del periodismo cuando se ejerce como contrapoder, cuando se ejerce como debe ejercerse, es muy eficaz, es muy eficaz, es muy eficaz y contra la falacia y el negacionismo, infinitamente más eficaz. Si conviertes eso en un debate sobre valores morales, quién tiene la razón, eso es fatal, eso es fatal. Hay que ejercer el periodismo y el periodismo consiste en hacer preguntas muy documentadas, muy, muy documentadas, preguntas para obtener información y someter a sus contradicciones al que tienes de enfrente. Bueno, se hará con mejor o peor fortuna. Me escribes el día que me toque y me lo dices. ¿Qué tal más has leído, vale? Me acordaré de ti. Gracias. Esperemos que no te toque. Sí, por el bien de todas. Hola Pepa, soy Carolina y quería preguntarte un poco por lo que se está estableciendo ahora. En tres preguntas que llevamos en esta charla, todas van un poco dirigidas a lo mismo. Y estoy un poco dudosa, antes hablábamos, teníamos un poco un debate a la hora de comer, sobre qué hacer cuando ocurren este tipo de cosas como la aparición tan fuerte de un partido extraparlamentario y, como tú comentabas ahora, el peligro de a veces sobredimensionar un posible fenómeno. Hablábamos antes con Chus, por ejemplo, cuando tú te tienes que enfrentar a escribir una columna de opinión o a abordar un editorial radiofónico, ¿hasta qué punto entonces decidimos si sí se le da un espacio para criticar o para opinar o para hacer periodismo sobre ese tema? ¿O si es mejor no abordarlo? Es decir, ¿qué postura se toma? Mira, una de las razones por las que el periodismo es un oficio apasionante es que no hay una plantilla, no hay una plantilla que digas, esta es la plantilla para entrevistar a los de Vox, esta es la plantilla para enfrentarte a los negacionistas climáticos, no hay una plantilla. Este debate lo hemos tenido en todas las redacciones, los estamos sobredimensionando, les damos demasiado hueco, son extraparlamentarios, ¿por qué tenemos que hablar todo el día de ellos? Tenemos que invitarlos ahora a propósito de los debates electorales, ¿no? Hay que invitar a un partido extraparlamentario, pero por otra parte, un debate político en España hoy puede prescindir de un partido que ha contaminado a dos partidos de gobierno. ¿Nosotros a qué nos dedicamos? ¿A moldear a la sociedad o a contar lo que pasa? Yo es que no tengo ninguna vocación de gurú, lo siento, ni de hacedora de realidades, no tengo ninguna vocación de eso. Entonces, encontrar la solución de compromiso entre lo que hay, lo que está determinando el discurso político de PP y de Ciudadanos, es que no es menor, está determinando el discurso político de la mitad del arco parlamentario. No podemos ignorar que eso existe. Entre no ignorar esa realidad, porque nosotros nos dedicamos a contar lo que pasa, y eso pasa, y convertirlos en un atractivo para audiencias, porque se dice muchas barbaridades y mantiene una tensión muy alta y el griterío, y por lo tanto lo convertimos en un circo que da audiencia. Entre esos dos extremos, entre ignorarlo y convertirlo en un circo, ahí el ejercicio de la responsabilidad, porque yo creo que el periodismo tiene una responsabilidad social y tiene que responder por ella. El ejercicio de la responsabilidad, el buen criterio profesional y detenerte en cada caso. No hay una plantilla, no hay una plantilla, no existe. No, nunca jamás vamos a mencionar a un partido que es extraparlamentario, porque es extraparlamentario y no nos gusta. ¿Vale? Y mientras tanto, por WhatsApp, ¿habéis visto la película Brexit, una guerra incivil? Es de HBO, es una peli y de hora y media merece la pena verla. Hay un momento en esa película realmente dramático. Dominic Cummings es el que se considera el hacedor de la campaña del Brexit, a favor del Brexit. El actor que interpreta a este personaje, que es real, Cummings, habla con el directivo de Cambridge Analytica, que es la empresa esta que juega con nuestros datos. Y el director de la campaña se asombra, dice, pero ¿cómo es posible que los medios de Londres no estén comentando las barbaridades que estamos diciendo, las mentiras, las barbaridades que estamos diciendo a favor de la ruptura con Europa? Se asombra. Él mismo dice, pero ¿cómo los periodistas de Madrid, de Londres, perdón, porque ahora haría la traslación a los de Madrid, ¿cómo los periodistas de Londres no comentan estas barbaridades que estamos poniendo en circulación por las redes sociales? Y le responde el responsable de Cambridge Analytica y le responde aterrado. Él mismo se da cuenta de la barbaridad que está diciendo. Dice, es que los periodistas metropolitanos no son objetivo de nuestros mensajes. Ellos no ven lo que está viendo el resto de la nación. A mí me produjo terror, terror. Nosotros podemos estar cómodamente instalados en, no queremos hablar de Vox porque es extraparlamentario, ni hablamos, ni los mencionamos, ni vienen a los debates. Y en el mientras tanto están haciendo la campaña por WhatsApp como la hizo Bolsonaro en Brasil. Entonces, encontrar la solución de compromiso entre no dimensionar, servir de plataforma, de propaganda para el crecimiento, y convertirlos en un recurso para conseguir audiencia, que esta indignidad la hemos visto en algunos casos, entre eso e ignorar que están, y que están interviniendo ya en la opinión pública a través de mecanismos que no tienen que ver con los medios convencionales. Pues hombre, tendremos que en cada caso plantearnos cómo contarlo. Nosotros lo hacemos así, ¿eh? Tenemos encendidos debates, encendidos debates. Y no hay una plantilla, ojalá hubiera una plantilla que arreglara para siempre la respuesta a esta pregunta. No existe. Las redacciones son incubadoras maravillosas de conocimiento, de afecto y de discusión. Y nunca, nunca como ahora, yo llevo trabajando ya unos años. Yo no dije nada, simplemente dije que no diría nada. Nunca como ahora el factor discusión ha sido tan intenso, porque estamos en tránsito entre un mundo que conocíamos con reglas conocidas y uno del que ignoramos casi todo. Y el factor discusión es muy intenso en las redacciones ahora, pero prácticamente cada día tenemos debates de verdad, luego lo resolvemos mejor o peor. El discutirlo no quiere decir que acertemos, no siempre acertaremos, pero discutir muchísimo, muchísimo, porque nos enfrentamos cada día a retos profesionales y a retos éticos diferentes. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos que ir acabando, entonces vamos a dejar una pregunta más, porque sé que hay un montón de gente que quiere preguntar a Pepa Bueno, pero no sé ni la hora. ¿A qué hora es, Susana? ¿Damos una pregunta más? ¿Una? Hola, aquí. Hola. Boas noites, ben vida. Nada, encantada de que estés aquí. En la miña casa, yo me creí siempre coa radio, coa cadena SER. Fue un referente para mí, agora son profesora, sé que te es unha filha adolescente, porque a veces falas de la... Bueno, perdón, que me paso al castellano. Entendiendo, eh. Bueno, quería poner el foco en el tema de los jóvenes, los referentes que le vamos a dar a los jóvenes, porque como profesora de secundaria, no escuchan la radio, no ven la televisión, pero sí que están conectados a las redes. Entonces, ahí tienen un peligro de carencia de referentes, de referentes creíbles, que le den una cultura, que le den una base, como a mí me la ha dado Iñaki Gabilondo, un criterio, o Miguel Ángel Aguilar, o tú por las mañanas, ¿no? Que estoy deseando escuchar algo, cuando te acuestas, pues a lo mejor sobresaltada o preocupada, y a la mañana ciendes la radio y encuentras una serenidad. Muchas gracias. Eso es vital. No sabes la responsabilidad que nos ponen los hombros, eso, que acabas de decir. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hablando de eso, de comunicación, del feedback, del feminismo, de igualdad, de dar referentes de los retos diarios a los que nos enfrentamos, ahí necesitamos eso, que ya has puesto el foco tú, en los compañeros, compañeros que tienen que ser referentes para los chicos, porque hablan su mismo idioma, lo mismo que nosotros nos entendemos porque lo hemos sufrido, pues ellos también están sufriendo una serie de cosas y necesitan esos referentes y carecen de ellos. Y después eso, que las redes, pues se quedan, a ver, ¿qué hacemos con los jóvenes? Porque es que nosotros éramos la generación mejor preparada, no sé qué, no sé cuánto, y tenemos ahí un reflejo de políticos en los que yo no encuentro, no encuentro una estabilidad, una seguridad a la hora de votar, es decir, me va a responder. ¿Y ellos? Yo sí creo que sois la generación más preparada, yo lo sigo creyendo profundamente, profundamente. Es como cuando dicen que el periodismo tiene un problema, no, el periodismo no tiene ningún problema y es más necesario probablemente que nunca en la historia. Lo que tiene ningún problema son las empresas informativas, que es un problema de supervivencia, de modelo de negocio que está por resolver todavía por el periodismo, pero vamos, Miguel Ángel Aguilar dice, yo siempre se lo atribuyo a él aunque lo dice mucha gente, pero como la primera persona a quien se lo escuche hace muchos años es a él, esta metáfora que te voy a poner, que te voy a contar, siempre se lo atribuyo a él, le pongo el copyright a Miguel Ángel Aguilar, que dice que lo primero que falta en una inundación es el agua potable, ¿no? Pues la inundación informativa que vivimos, que no es informativa, la inundación de datos, cifras, imágenes, que uno recibe en cuanto enciende este aparato, en esta inundación los periodistas, mira, dice mi asistente, mi asistente del móvil, en esta inundación los periodistas somos una especie de zahoríes buscando agua potable, porque el agua potable, que es la información veraz, contrastada, rigurosa, es lo que más escasea, ¿no?, en esta inundación que recibimos. ¿Qué hacer con los hijos? ¿Qué hacer con los jóvenes? Si yo tuviera la respuesta a eso, pero no se me ocurre otra cosa que formar el criterio, es que esto no tiene vuelta atrás, ¿vale?, y esto no es otra vida, esto es nuestra vida, le decimos, no, esta es nuestra vida, la vida real, y la vida de... No, 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 es una única vida, esta es nuestra vida, su vida, yo creo que encontraremos la manera... Mira, hoy hablaba sobre constitución digital, ¿no?, falta un contrato social, ¿cómo relacionarnos ahí? En el mundo anterior, en el mundo analógico, hemos hecho sucesivos contratos sociales, ¿no?, para convivir y entendernos, esto falta por construir aquí, ¿no?, un contrato, un contrato social, quiénes somos, cómo queremos gobernar, esto se gobierna solo ahora, es un caballo desbocado, y los jóvenes y los adultos nos tiramos a esta piscina sin saber muy bien nadar, ¿no?, bueno, porque estamos en transición, porque tenemos que construir, elaborar la constitución digital, las normas, las reglas por las que nos vamos a gobernar aquí, y mientras tanto, y mientras tanto que hacemos con los hijos, educar el criterio, es que no se me ocurre otra cosa, y para eso hace falta toda la tribu, ¿eh?, para eso hace falta los padres, los amigos de los padres, el resto de la familia extensa, el colegio, educar el criterio, porque tú no vas a impedir que tu hijo acceda a esto, de ninguna manera, se me va a meter aquí, buena parte, dicen quienes saben, yo no lo sé, pero quienes saben, dicen que buena parte de este comportamiento que nos tiene a todos, en fin, tan asombrados, tan dolidos de la manada de las violaciones grupales, tiene que ver con el acceso a las relaciones sexuales a través del porno que reciben por internet, que es un porno patriarcal, masculino, degradante, y se creen que esas son las relaciones sexuales normales, se creen que es así como se comporta uno con una chica, ¿no?, claro, ¿qué puedes hacer frente a eso? Si eso está aquí, si eso es su vida, no es que sea otra vida, no le voy a prohibir, ¿qué le vas a prohibir? ¿dónde? ¿en casa? ¿y en la calle? Educar el criterio, es que no queda otra, y educar es muy pesado, que os voy a contar, vosotros que lo tenéis más reciente, la mía ya está educada, pero a ti que te veo joven, educar es muy pesado, ¿no?, y hace falta toda la tribu, toda la tribu, toda la tribu, eso dice José Antonio Marina y tiene mucha razón, y la tribu somos todos, y somos los medios que tenemos, insisto, una responsabilidad social, ¿no?, y que se ejerce a veces y a veces no. Me ha encantado esta última reflexión y además la comparto, ¿no?, porque a veces tenemos la cara dura, el otro día hablaba en casa de mis padres, tenemos la cara dura a los adultos de decirles a los niños que no cojan el móvil mientras nosotros estamos con el móvil en la mesa, ¿no?, esto es como cuando mis padres me decían que no fumase mientras me fumaban en la cara, ¿no?, es el mismo criterio, 20 años después, es como no puedes decir eso. Yo tengo un sobrino de tres años que anda dándole órdenes al frigorífico, se cree que todo es Google Home. O lo hace así, pasa por delante del frigorífico y dice abre y les digo que no, que esto no es Google Home ni Alexa. ¿Qué haces con eso? O sea, ahí no te queda más que educar el criterio, es la criatura. Mis sobrinos intentan... Porque dentro de nada efectivamente el frigorífico también responde a sus órdenes, ¿no? Mis sobrinos hacen esto en cada superficie a la que la intentan ampliar, ¿no?, es muy curioso. Bueno, que todos los males sean esos, ¿no?, la tecnología habrá que saber usarla. Creo que ya no nos queda más tiempo, ¿verdad, Susana? Es una pena, estaríamos con Pepa Bueno todas aquí toda la noche, pero esto se tiene que acabar. Así que agradecerte, discúlpame, por favor, porque yo simplemente no quería decir el año, me siento fatal mi primera entrevista a Pepa Bueno y era Pepa Bueno recordará aquel día que Diana... Sabes que es lo bueno de este oficio, este oficio tiene muchas cosas, muchas, muchas, muchas buenas, la mayoría, la mayoría. Por eso, las que no lo son, en fin, son un peaje, un peaje fácil de pagar, porque tiene muchas cosas buenas, pero de las mejores, ahora que yo ya no soy una niña después de haber sido la niña de todas las redacciones, ahora que ya no lo soy, es que obliga a convivir con las siguientes generaciones, no hay nada mejor, no hay nada mejor. Una redacción obliga a convivir a todas las generaciones y ese es un privilegio que no está pagado con nada, así que nada, olvídate. Voy a recordar, ¿verdad, Susana? Creo que el programa de mañana que tenemos la bienvenida, fijaos que cojo el programa, tenemos la bienvenida a las diez y media, estaremos Susana Pedreira, yo e Ima López Silva, que está ahí también para hablar del cambio que se ha producido en el último año, desde el 8M del 2018 histórico a este año y a partir de ahí hasta las cinco de la tarde non-stop con un montón de periodistas y de mujeres interesantísimas, así que nada, muchas gracias por acompañarnos y pasad buena noche. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!